Entre la tierra y el cielo Manda perdura, perdura Y van mi verso completo Hoy será siempre locura Familia, amor y respeto Hoy será siempre locura Familia, amor y respeto Familia que es el cerrazo La que contiene la vida Llegando el barrio de abrazos Carnavaleando a la vida Sin un árbol duro palacha Ramas tan fuertes salieron Que no paraban y florecen Y a los gastos recibieron Manda, ternura, perdura Y van mi verso completo Hoy será siempre locura Familia, amor y respeto Hoy será siempre locura Familia, amor y respeto De un árbol duro palacha Ramas tan fuertes salieron Que no paraban y florecen Que no paraban y florecen La locación de su lleno Manda, ternura, perdura Y van mi verso completo Hoy será siempre locura Hoy será siempre locura Familia, amor y respeto Hoy será siempre locura Familia, amor y respeto Hoy será siempre locura Familia, amor y respeto Familia, amor y respeto